¿Se encuentra usted en la ciudad Jardín y no sabe ante tanta oferta qué panorama entretenido elegir? ¿No quiere equivocarse? Podría elegir la playa, un hotel, un restaurante... Pero de los miles de encantos que tiene Viña, este, el reloj de flores, es el más elegido por las personas. Ven a pasar una tarde entretenida con nosotros. ¿Qué actividades se generan acá para contarle también a la gente? Bueno, turista que viene para acá, quiere sacarse una foto. ¿Te acuerdas del 1, 2, 3? Teníamos que contarle 1, 2, 3 y nos da vuelta el reloj y estaba a las 3 en punto. Me siento a observar cómo da vuelta el reloj para ver cuánto se demora el tiempo y me entretengo. ¡La pasamos un rechazo! Ahí había una vuelta, ahí sí. Esto es lo más extraordinario que tenemos nosotros, venimos mañana y tarde a veces. ¿Qué juegos hacen aquí, inventan? A ir a contra el reloj, a ir a favor del reloj, inventamos a distintos juegos. ¿Eso jugás con tu abuelo? Claro, a eso jugamos con mi abuelo, yo le voy a querer que se vaya para la izquierda, yo lo sigo, o a él le dan la inversa también. Y así se pasan horas de horas, son parte de los testimonios de familias, verdaderas familias que vienen a disfrutar aquí al reloj de flores. Nos llama la atención, por ejemplo, ese escondite que hay allá. El técnico que está a cargo del reloj se introduce hacia adentro, ahí está la maquinaria. Vayamos a conocerlo con este señor para seguir con los panoramas. Aquí podríamos decir que está el motor del reloj y por lo tanto el motor de la felicidad de Viña. Entremos. Es un pasillo donde vemos unos rastrillos, una manguera. Usted lo pasa muy mal con la gente que cruza el pasto. Así es, realmente a pesar de que tenemos tanto aviso en que se le indica al forastero que no debe de pisar el césped. ¿Cuántos forasteros al día más o menos ingresan? En esta fecha, sus 100.000. Usted estaba molesta porque el señor decía que no pisa en el pasto. ¿Usted partiría a pisarlo? No, ¿cómo se te ocurre que lo voy a pisar? ¿Qué pasaría si esto se cerrara? Oh, yo creo que quedaría, pero la... Yo creo que los primeros que se enterarían serían ustedes, los periodistas. Lo veo emocionadito. Anduvo muy metido en el asunto de los malos pasos con sus amiguitos. El trago, en fin, la droga, todo eso. Pero yo me decidí, digamos, a sacarlo del vicio. Y empecé a traerlo todos los días para acá. Y él se fue acostumbrando a esto. Me contaba usted que tiene un juego con su nieto bastante adrenalínico, que incluso su cardiólogo se lo ha recomendado, que es correr, tocar el reloj y salir. Esto me produce taquicardia. Tenemos que estar pendientes que no estén los guardias, porque si no, lo van a detener los unos. Yo lo hago por él, aunque me rete la seguridad, lo hago igual. Ahora mi nieto anda como relojito.